Hola, buenas a todos, vamos a comenzar con el DLC de la Ciudadela o Citadel, supongo que lo voy a llamar Citadel porque es como pone que se llama, ¿qué más da? Vamos a empezar con la Ciudadela, ¿verdad que sí, Juan Pedro? Sí, vamos a ver qué nos depara el nuevo y último DLC del 3. Nos depara Rex, Juan Pedro. Nos depara muchas cosas, pero hay que verlo. Si no aparece Rex en los cinco primeros minutos del DLC apagó la consola. No, tiene, sale Rex, sé que sale Rex, sale bastante, míralo ahí. Comand, es de Hackett. Voy a enviar a... ¿esto? Voy a enviar a Armandía al dique seco de la Ciudadela. ¿Qué dique seco? ¿Dique seco? No sé qué. O sea, eso es totalmente inventado. No, eso tiene que ser una más rotina, tiene que ser los muelles de la Ciudadela. Sí o algo así. No. Porque enviar al dique seco es al descanso. Eso es enviarte como de descanso. Vale, eso puedes. No, a lo mejor es eso. Pero es que al dique seco de la Ciudadela. Es como si fuera un sitio. Bueno, yo qué sé. Bueno, da igual. ¿Para qué hagan las reparaciones que tanto necesita? Si tú lo dices... Vamos de albañiles. Realmente ha visto muchas acciones y necesita cariño. Cariño le damos lo que... Que se lo pregunten a Garrus. Así, hazle... ¿Cómo es? Reparaciones, no. A ajustes. Ah, sí. Bueno, da igual. No sé cómo le llaman, Rafa. Pero bueno. Un pequeño ejército de técnicos se encargará de... Estos son datos que tampoco me importan mucho. Saca tu tripulación de ahí. Estáis todos de permiso. Guay. Necesitamos lo mejor de todo el mundo. Una cosa más a la mirada. De Anderson, tiene un apartamento en los distritos. Ve allí cuando llegues. Me han dicho que es bonito. Es Hackett el que pensaba que me lo está diciendo Anderson por algún motivo. Va a ser el apartamento de Anderson. Ya, vamos a hacer parte de... Tiene un apartamento... Le dice, ve allí cuando llegues. Me ha dicho que es muy bonito. Pero le vamos a robar el apartamento sin que lo sepa él. Porque me lo está diciendo Hackett. Bueno. Me mola que es misión obligatoria urgente. Así, tómate unas vacaciones. Así es una orden. Vale. Se se invaden la galaxia. Los segadores luego no es culpa mía. Yo no quiero saber nada. Mira, ya estamos en la ciudadela. Qué rápido hemos llegado. Apartamento propio. Ah. Vale. Los muelles es al... Ya, ya, los muelles es al sitio normal. Ese apartamento propio desde hace cinco minutos. Nuevos tiempos de carga, Juan Pedro. Sí, es muy turbio. Me recuerda a Star Wars la segunda. Ah, pero un momento, el episodio 2. Sí, el episodio 2, sí. O sea, de las nuevas que son antes que las viejas. Y que son peores. Sí, hay una escena. Pero también es que la escena del Mass Effect 2 cuando vas con el coche por igualador también es igual. Sí. Se recuerda muchísimo. Toma casote. Sí, fuera de mi casa. Joder, sí, buena casa. Y quiero como tantos huesos fuera de ahí que sea posible. Como dije, me harás un favor. Cuanto más tiempo estoy en la tierra, menos quiero irme. Porque los segadores lo hacen en un sitio súper acogedor, por lo visto. No puedo aceptar las... Por si acaso no voy a ser que de verdad sea tan cabrón de... ¿Ves tus 15 pavos? Ahora son míos. Así. Me voy. No acepto el piso. Gracias. Alguien más le dan ataques epilépticos cuando otra vez en la televisión el resto. Mesa de póker. Todavía no hemos usado la de la puta Normandía. Tiene que usarla en algún momento. Señor, sí, señor. Tiene que haber opción de cortarle como en el más afecto uno así. Se corta, guay, va. Si ya... Róbalo todo y vete por si acaso cambia de opinión. Oye, explorar apartamento. Se hace como es pequeño. Es un piano futurista. Es como de plástico, mancha, pero bueno. ¿Son grabaciones de la vida de Anderson? Sí. ¿Por qué las cejas tiradas por ahí? Cualquier separ podría venir y golismear. Hay que revisar los mensajes, por lo visto. Find the mass relay, miracles of engineering. Human imagination rising to meet our desires. We pay a price for that curiosity, that drive. Our relationship suffer. People we love suffer. But that's reality. And it's worth the cost. I must have thought it was. I guess I still do. In the end, you just have to hope you made the right choices. Joder, son largas las grabaciones. Me parece que vamos a estar un rato escuchando las series. Pero mira cómo mola decir. ¿Decorado, macho? Sí, la verdad es que es un avión Total Recall. Todo es Total Recall para ti, Juan Pedro. Bueno, la verdad es que Total Recall es como... Y mira qué fuego más bidimensional. Son los mejores, me han dicho. Vamos a... ¿The Normandy? A brand new ship. My ship. You don't forget that moment. The first time you're standing there. The whole crew looking to you for direction. Unforgettable. I'd led men and women before that. Seen a lot of combat already. Always managed to find my way home in one piece. Do that a few times, you begin to think you know better than the next guy. Maybe you do, I don't know. But if you're lucky, really lucky, you find yourself on a good ship, in front of a good crew. A crew you can trust with your life. Gifted. Discipline. Brave. All of them. Eager to set sail into the endless black ocean. I still remember my Exo asking what my orders were. Shepard, that's it. Let's see what we can find. Mola. Siempre digamos que la persona que estoy hablando es así, pa. No te veo. No puedo cuadrarte en el ángulo. Queda todo muy extraño. Quiero escuchar lo que dicen, pero también queda como rara la escena. No sé. ¿Cuánto control estéreo? Pues musiquita. No la estoy oyendo. Dejadme subir el volumen de un peli. Ah, es verdad, se oye de fondo un poco. Bueno, pues ahora sí. Pues ya. Más grabaciones, más... Uh. Ah, no, pensaba que íbamos a robar algo, pero no. Es otra grabada. Notas para las... Ah, son notas para las biografías de Anderson. Un momento. Sí, vale. Estaba narrando sus memorias o algo, el cabrón. Me recuerda a una casa de Carlos Judy, tío. Que los juegos se parecen. Una casa del estilo Love de esto, macho. Que en América se lleva mucho. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, no. si el plan de salir de allí involucra mucho mas de golpe bueno, eso funcionó por un tiempo luego un tablo me atrapó o un... me fallo cuando llegué a un salario vi un salario poniendo los demás de los problemas un salario un salario? como un cat, me aseguro cuando todos estaban en caldo o en ruido me ayudó y me dijo si, si, respondí he mirado a mi colección de amigos inconscientes no... no malo, yo me dijo y cuando salió y me salió yo había conocido a mi primer espectro que es una importante lección de ese día no importa lo bueno que piensas siempre hay alguien más rápida más rápida y mucho más inteligente que tú justo en el cuadro eso es mentira! no hay nadie más cheto que sepas no hay nadie más cheto que sepas si había un espectro así salario que iba como de negro y amarillo que hablabas con él si, era espectro, espectro, es verdad pero esa es la que estaba como buscando a Kasumi al principio casi del todo del juego pero que era la hostia tampoco se le veía hacer nada bueno imponía el traje molaba pero es que es la única forma que tengo de distinguirlos vale esto quiero verlo hay mucho que escribiendo El problema es... Nunca escuchas una pregunta. Nunca escuchas una pregunta. Nunca escuchas una pregunta, no señor, no puedo hacer eso. Nunca hesite. Few personas saben lo que Shepard ha estado pasando. Me gustaría pensar que he llegado muy cerca. Y me preocupo que a veces se olvidó. Hay un montón de personas que pierden el sueño sobre él que vuelve a casa. Tal vez no tiene que ser dicho. Tal vez somos demasiado malos para decirlo. Los soldados como el Comandor son raros. Los hombres como Shepard son aún más raros. Vale, se me está tirando muchísimas flores. Hombre, es normal. Ya tal vez haces el relé de Omega 4 ese todo turbio y volviste... Dios, sano y salvo. Este diseño de butter machos. Mira, decoración de interiores. Vamos a poner una foto de unas baldosas azulejos. Son azulejos. Puedes mirar al suelo. Mea, no son azulejos. Son... ¿Qué clase de suelo es esto? Como alfombrillas. No, no, pero no. Sí que son azulejos pero estos que son brillantes. Y las alfombrillas también. Pero quiero decir, pones estos azulejos en el suelo y te ahorras el cuadro. Si es que no piensa la gente. Pero es una casa de diseño muy, muy, muy humano. Muy terrícola. Muy esto. Y... Un saco de boxeo. Y la barra. Y una barra para hacer dominadas. ¿Dónde estará James Vega en cuanto le demos oportunidad? Ya lo verás. A suelo a Sephard. Tengo presas y... Fua, fua, fua. Sí, Dios. Ahora ya me encuentro mejor. Tengo tus nuevas preguntas aquí. Como liderazgo... ¿Tengo que sentirme que el final... Ya son muchas. Sí. Espíritu de la ley sobre la palabra de la ley. No voy a tocar eso con una pola de 10 metros. Pero creo que sé lo que estás después. Te refieres a la manera que... Me he planeado tener la normandía para comandar el Shepard antes de la batalla de la citadela. No estoy seguro de lo que es valiente para la militares. Obviamente funcionó para lo mejor. Sin la normandía y el comandar el Shepard libre de hacer lo que necesitaban hacer. Lo que necesitábamos hacer. Saren podría haber tomado la citadela. Creo que es muy claro que sería una galaxia diferente. Si eso hubiera sucedido. Lo hice lo que tenía que hacer. Si hubiera sido mal. Me hubiera aceptado la repercusión. La verdadera cosa es... No estaría mal. No, se ha jodido. Si estás buscando más acción y menos filosofía en estas notas, déjame saber. ¿A quién le está diciendo? ¿A su editor? ¿A una entrevista? No sé. Es que no está muy claro. Voy a dar mariaco. Sí, macho. Tiene un casuto de la hostia. Bueno, claro que es presidente del mundo puede hacer lo que le salga de los huevos. Seguro. Oye. La típica cortina de agua así en el pasillo. Dinero de los contribuyentes. No voy a leer más. Aunque... ¿Esta tele? Entrevista de Anderson. Entrevista de Anderson. Entrevista de... Joder. Ah, en la tele. Para estar medio ciego, tiene que ver la tele así de cerca. ...admiral David Anderson. He was kind enough to answer my questions and talk about his career. Today the Admiral is on Earth, leading the defense of our home against the Reapers. We have no communication with him or any soldiers on Earth, but we can't forget what they're doing for us. Tonight's show is dedicated to all of the soldiers out there fighting and dying to keep us safe. Admiral Anderson. Today marks the 30th anniversary of the N7 program. 30 years of N7 already? Yeah, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. 30 years of N7 is enough. It's all business from day one. How so? We're given basic gear. Then separated and stranded on an asteroid with no nav data. The test ends when the last person runs out of oxygen. Sounds daunting. What happens to the ones who run out of air first? Out of the program. The best N7s can survive alone, but work together to survive even longer. That's very impressive, Admiral. Deep space survival training. That has to be... so difficult. All of it would take such strength of character. Well, just plain strength. But then you seem like a strong person. I'm sorry. Is there a question in there? Well, does the program make the man? Or do you think you were born for this? It's a bit of both, I suppose. Every soldier reaches a point in their career. Sometimes more than once. When they are asked to give more than they ever thought they could. That moment is the test. I've seen men and women, almost sure to fail, persevere long past the point of breaking. That experience changes them. Others, with all the gifts and abilities, fail in that moment. Sometimes they pick themselves up and carry on. Sometimes they're just done. What about you? What was your moment? I've had a few. None of which I'd like to share. But I think the toughest tests are still ahead of me. What makes you say that? Call it a hunch. Soldier's intuition? Something like that. Do you trust your intuition? I mean, do you follow your heart over your mind? Well, it depends on the day. No, I suppose if I were to be honest, I do trust my instincts. The problem is, war isn't orderly. And the enemy is never predictable. Even the most experienced veteran is going to find themselves in situations they haven't trained for. In those instances, and there's more than I'd like to admit. Your instincts are the only thing keeping you alive. That, and the men and women you're fighting beside. But soldiers are only as good as their leader, isn't that true? Yeah. A good leader can make an okay squad great. A bad leader... Well... War tends to make examples of them. What makes a good leader then? A good leader is someone who values the life of his men over the success of the mission. But understands that sometimes the cost of failing a mission is higher than the cost of losing those men. That's a terrible line to have to walk. Yes, it is. But war is a terrible thing. Thank you for your time, Admiral. Thank you. The remainder of this interview was to take a more personal look at Admiral Anderson's life. It wasn't finished when the Reapers invaded. We can only hope that the Admiral and the soldiers under his command survive to tell us the rest of their stories. I'm Khalissa Aljolani. Thank you for watching. Dios. Un poco largo, además. ¿Te acuerdas cuando en la televisión aparecían presentadores y salían imágenes en movimiento en lugar de solamente el logotipo de la compañía encima del sonido de la entrevista? Pero, ¿qué misión tienes? Te ponía a explorar el apartamento, ¿no? Sí. Es una buena... No sé... Ah, vale. Esto nos lo han dicho ahora, pero antes... ¿Catalogo? ¿Qué huevos es eso? ¿Una tienda? No lo sé. Entiendo... ¿Puedes customizar? Son los Sims versión más F... ¿Qué mierdas es eso? Pero no hay peces. Hostia, mis peces. Qué cabrones. Sofá normal, sillón normal. Eh... No está colocado ya. Sabe mejor que no le toque. Solo por si acaso. No hay peces. Estate quieto, sepas. Noto que es que todavía no sabes cómo va esto. ¿Eh? Te invito a una escena en el japonés. De Joker, vale. Quiero comentarte unas cosas como la Normandía. Esto es la escena que se ven todos los trailers, vale. Los trailers como siempre sí que los hemos visto. He pensado que podríamos reunirnos en ese japonés llamado... Todavía tienen... O sea, tan avanzados en la... ¿Qué coño? Ah, reunito con Joker, vale. Vamos a ir haciendo porque llevamos un cuarto de la nada más que de escuchar. A Ann Anderson y ya es más que suficiente. Muy chiquilla. Por esto nos apoyaron en los comentarios que en este DLC hay Sephard. Ay... Hay baile. Yo es que he intentado no spoilearme porque siempre en Youtube me ponen así. A vídeos relacionados así, Ciudadela, tal. Y le dije, claro, gente que ha hecho ya los gameplays. Y yo así, ah, no debo verlos. Coño. A cambio el... Bueno, eso ya lo mostró en un vídeo anterior. Nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Es una discoteca? Hay lucesicas de... No tardaremos en ir, supongo. No, pero que me dijeron que por lo visto en este DLC hace el baile otra vez. Pero... Con todas las pollices que van a meter supongo que... Yo creo que hay que ver si el rollete hay con tal y cosas por el estilo. Tiene que seguirlo. Tiene que seguirlo. Tienen que meter... Si este DLC va como más de los personajes... Si, por eso de las relaciones entre todos. Eh... Tendrán que meter... Algo. No sé el qué, pero algo. Pero lo que te iba a decir. ¿Cómo es posible que después de que están en el futuro que hay razas ya de todos los putos tipos? Hay un montón de razas alienígenas y de todo. Aún tienen bares y restaurantes específicos de ciertas culturas específicas de cierto planeta. Es como si te vas a la... Aquí en la Ciudadela tienen un bar a posta del clan no sé qué súper extraño de los de Tuchanka. Hombre, puede ser. Sería raro. No creo que los crogants coman comida humana o... No, no, hombre. No, comen... Por lo visto la comida estaba... Era de algún tipo, si no, que había como dos tipos de comida y los de un tipo no podían comer del otro. Sí. Lo del chocolate este de Garrus. Sí. Una polleza así. Había. Entonces a lo mejor la gente que pueda comer comida humana... Mira, ahí tenemos un... Un momento... ¿Cigarrus es dextro de eso? De lo de la comida? No se supone que todos los turianos lo son? O es que va por personas? Irá por personas, supongo. Es lo más normal. Tienen restaurantes de ciertas culturas de la tierra específicas. Estamos en un japonés y nos atiende un este franchute. Nos atiende un... ¿En serio? ¿De gabacho? ¿Qué está pasando aquí? Está muy bien eso. Sí que hay peces, Juan Pedro. Oye, en el suelo. Dios. Es como una discoteca de estos años 80. No lo comprendes tú tampoco, ¿verdad? Vámonos. Es como lo de los Simpsons que te matan la vaca ahí delante. Así, bueno, ¿qué pez quieres? Te lo matamos aquí directo y te lo ponemos en el plato. Malditos japoneses come sushi. ¿Dónde está mi mesa? Gracias. En el rincón Zete. No había ninguna más lejos, ¿no? El lugar de sushi es serio. Como un hombre francés en la puerta es serio. Lo cual noto. Solo tenía que salvar la galaxia dos veces para obtener una mesa aquí. ¿Ves la línea fuera? ¿Dónde está? ¿Qué? Nuestra nave. La mejor cosa que podemos hacer ahora es parker y dejar que los techs haga su trabajo. Sí, estás correcto. Quizás un cambio de olio, una rotación de ruedas espacial. Sí. Confíjame, nos hará algo de bien. Oh, te confío. No estoy seguro de esos ingenieros de aerosuble aérea. Siempre roban la cero. Da igual. Los cubiertos tampoco los puedes usar de ninguna de las maneras en la Normandía. Menos mal que nos han obligado a descansar en la ciudadela porque si no la tripulación no come. Vamos a joder. No es fácil enviar el船 a alguien más. Solo no quiero que nadie se toque a mí. Eso... Eso suena un poco raro. No de ti. ¡Ouch! Entonces, comandante. Tu e-mail dijo que era importante. ¿Qué tal? Mi e-mail. Estoy aquí porque tengo un mensaje de ti. ¿Qué tal? No he enviado nada. ¡Comandante! Perdóname. Perdón. ¡Business Alliance! ¡Comandante, esto es urgente! ¡Comandante, esto es urgente! No hemos obtenido los apetizos todavía. Comandante Shepard. Soy Analyst Analyst Maya Brooks. Alliance. Perdóname. Alliance Intelligence. Hay gente que intenta matar a ti. Otra escena de los trailers. Sí, creo que él está consciente de eso. No, no quiero decir los servers y los reapers. Quiero decir otras personas. Nuevas personas. Es... Es... Alguien está hackeando tu cuenta. Com-channels. Récords personales. Están targetando a ti específicamente. Saben derivar, malditos. Eres francés. No impones esto. Dime que no te recuerda a Bane. De la película de Batman, de la última. El acento que le han puesto y todo. Como que acaba atrás de una máscara. Claro, ya no pueden vernos. Les ha faltado así el... Let the gays begin. Así en el estadio. Me ha vuelto a mi pancreas. Ah, vale. Que yo creo que estamos en otro sitio, pero han visto ella y el otro no. Rompete los huesos. Maito. Piloto con huesitis. Ataque agarrón. Y detrás de la cobertura. Todavía no he conseguido hacerlo. Dios puto se parezca Abrenas tan cuanto no se lo dice Bueno Infiltración Fenomenal Llevas una pipa distinta Ah vale, es la si es la La supresor Buenos días Si no estoy infiltrando Si no estoy Oye, ¿puedo ponerme? Si, la fortificación Fortificar la chupa La chupa invencible Parece que les cuesta más hasta morirse que a los típicos de Cerberus Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó hacer en lo de que estuve Buenos días, molesto Coño, con todas esas granadas Lo que hice de O sea, que se me ha olvidado cambiarme los poderes y ponerme el de la bengala Porque sí que estaba Estoy mirando la ciudadela Pero no me la he Se me ha olvidado cambiarme el poder y ponerme el de la bengala Seguro teniendo la fortificación Que no es una mala opción Porque, joder Un huevo de escudo Oh no No nos ha servido de nada rescatarla Entonces Si la se la dejamos ahí muerta No, los peces Es que nadie piensa en los peces También hay efecto plástico Esa escena también de agarrarse También se ven los trailers Eso ya no Tío, el efecto plástico es demasiado No me está mojado Supuestamente Ya, pero tío, no O sea, lo siento con solas de esta generación Cuando te mojas No te conviertes en un personaje de acción No te conviertes en una figura de Madelman Es que es plástico El brillo plástico Eso pensaba que ya lo habíamos dejado atrás Pero no Vamos, no en este juego Las Las múltiples ventajas del Unreal Engine 3 Si es que Que no queda mal Pero Hombre, queda un poco fuera de Qué cabrón Me han dejado un toque de vida Se dan desgracia Tal vez debería probar un nuevo arma Por eso es de que me lo han dado y tal Es como la Carnifex Con silenciados Hombre, como la Carnifex La pistola de la Carnifex ¿Cuál es esa? ¿La Palladin? ¿No las tienes? Pues no me acuerdo a estas alturas Si no uso armas Ya lo sabes Mola el escenario Sí, sí, mola Estamos por Los barrios bajos de la ciudadera O algo así Dime que se puede saltar algún coche en marcha De esto A lo película de Star Wars Ya están Perfecto Me estaba analizando Yo no quiero saber nada Vale, esto tampoco me va a importar mucho en este DLC Vale Dios Tienes que Vale, tenemos que ir para allá Entonces te tienes que poder tirar por ahí Deslizándote así Hasta dar la vuelta O algo Bueno, ¿cómo supongo que llego? Son atunes Soy siempre de los tochos Bueno, excepto por mí Está hackado Es probablemente como te encontrán Vale ¿Quiénes son estos chicos? No sé Pero realmente no te parecen gustar Sí Me siento eso Quiero decir que me parece que los de Sanidad no aprueban esta forma de almacenar el pescado congelado Oye No sabía que los que podían fumar Te crees muy guay Sigue siendo un salariano Malditas Sin querer Y que está haciendo vigilar los peces Que no salgan volando Y como Si es una especie de cámara de congelados ¿Cómo se han dejado la ventana abierta? ¿Por qué precisamente en una de congelados? Bueno ¿Cómo se han dejado la ventana abierta?